Yo creo que, no en la televisión, en cualquier oficio en la vida, yo no soy quien para dar consejos, pero yo lo único que creo es que hay que ser auténtico. Yo no soy distinto en la televisión frente a una pantalla que lo que soy por fuera. Quizá lo que logro vencer un poquito es la timidez, pero soy el mismo. Yo no pretendo ni tener mejor voz, ni verme más buen mozo, ni ser más o menos gracioso, o más o menos serio, o más o menos trascendental. Yo soy el mismo. Cuando hago programas periodísticos, yo lo único que hago es tratar de interpretar lo que la gente quiere saber de un personaje. Yo diría que es la única fórmula, pero no solo para la televisión, para todo en la vida es ser auténtico. Es el único consejo. A veces van a la oficina, gente joven, y me pregunta cosas semejantes a las que tú me acabas de preguntar, y les digo eso. Sean ustedes. Y luego hay otro consejo que les doy, ¿no? Vivan. La vida es tan hermosa. Yo, Dios me dio otra riqueza grandísima que es la salud. Aparte de haberme roto los huesos todos en las locuras, entre comillas, lo del paracaídas.